Estoy haciendo un procedimiento de otos. Voy a centrarme en la zona del corrugador, el procerus y los frontales porque nuestra paciente no tiene prácticamente arruguitas de patas de gallo. Así que nos centramos en la zona donde realmente necesita. Y como me decía la paciente, lo que hablaba con ella antes de empezar, el botox es un gran tratamiento, vemos muchos resultados, pero tiene una pequeña pega y es que te lo quieres seguir poniendo. Entonces me decía ella, todavía no he ido a las rebajas, nada más que porque me quería hacer mi tratamiento de botox. Entonces, mejor rebaja que esta no hay, el botox mejor que cualquier ropa, os lo aseguro. Gracias por ver el video.